El dragón de Toulouse ruge sobre Nessus. Nuestros enemigos te temen, guardián. Osiris dice que interrumpiste un ritual de demostración cabal. Cree que es algo parecido a nuestro crisol, una arena para ajustar cuentas. No veo el parecido. Los restos de la Legión Roja compiten para ganarse el favor de Keitel. La tradición los limita. Igual que a los que nos han hecho, Si no se enfrentan a quien los desafíe, deben renunciar a su posición. Podemos aprovecharlo. Acaba con todos los comandantes cabal que encuentres. Si son tan insensatos como para aceptar un combate contigo, el Consejo de Guerra de Keitel se quedará vacío. Cuervo ha visto a otro de los aspirantes de la Emperatriz en la luna Europa. Lo llaman Basilio el Golem. Está buscando reliquias de la Edad de Oro entre el hielo. Basilio quiere aumentar su cuerpo y ofrecer mejoras de combate a otros cabal. Si lo consigue, Keitel podría reunir rápidamente a todo un pelotón de legionarios Exo a sus órdenes. No lo permitas.